Desde el inicio de la crisis España ha adoptado diferentes medidas, algunas en el marco del diálogo social, destinadas a evitar la destrucción de las empresas y la destrucción del empleo. Son 145.000 millones de euros los que están preparados para, a través de los ERTE y a través de la liquidez de las empresas, tratar de que esta crisis tan profunda que estamos viviendo genere el menor daño posible en el empleo y en las empresas. Sin embargo, faltan dos capítulos muy importantes por terminar esa red de protección social. Una es el ingreso mínimo vital, que las personas sin trabajo y sin ingresos puedan recurrir a este tipo de prestaciones. Y en segundo lugar, facilitar mediante una prestación las medidas de conciliación entre la vida laboral y personal que han tenido que adoptar miles de personas en nuestro país porque no hay escuelas abiertas, porque no hay centros de día y porque han tenido o bien que reducir sus jornadas o bien que acogerse a excedencias. Hay que poner en pie una prestación para cubrir a estas personas, en su mayoría mujeres, y completar esa red de protección social antes de proceder a la reactivación de la economía que requerirá otro fuerte paquete de inversión pública.